Este jueves la Unión Europea aprobó la sanción en contra de siete altos funcionarios de Venezuela, entre los que está el número 12 del régimen Diosdado Cabello. La medida contempla el bloqueo financiero a los involucrados. Crece la presión internacional sobre la crisis en Venezuela. Los miembros de la Unión Europea decidieron este jueves imponer sanciones a siete funcionarios del gobierno, entre ellos el número 2 del presidente Nicolás Maduro Diosdado Cabello, por la situación actual del país. La lista también incluye al jefe del Distrito Capital en Caracas, Antonio José Benavides Torres, al ministro del Interior, Néstor Reverol, al director nacional de Inteligencia, Gustavo González López, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. La lista también incluye a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y a Tarek William Zapp, quien sustituyó como fiscal general a Luisa Ortega, tras huir esta del país al denunciar persecución política. La inclusión en esta lista implica la prohibición de entrada en la Unión Europea y la congelación de activos. Los representantes de los 28 estados miembros, preocupados por el deterioro de la democracia y derechos humanos en Venezuela, habían adoptado en noviembre una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas y de material que podría usarse para la represión interna. En ese momento decidieron imponer sanciones individuales contra responsables de graves violaciones de derechos humanos y aquellas cuyas acciones atenten de alguna manera contra la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Esta es la primera vez que activa estas sanciones individuales, como ya hicieron Canadá y Estados Unidos. Señalada como dictadura por Francia y Estados Unidos, el gobierno de Maduro también es acusado por muchos países de arrastrar a Venezuela hacia el autoritarismo y arruinar una economía que aún cuenta con las mayores reservas mundiales probadas de petróleo. Sin embargo, la Unión Europea no pretende sancionar al propio Maduro, buscando en lugar de eso presionar a su entorno, permitiéndole a él la opción de viajar a cualquier conversación futura. La decisión será aprobada el próximo lunes por los ministros de Exteriores de la Unión Europea durante la reunión que celebrarán en Bruselas.